Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos los diferentes costes de los inventarios. Es muy importante averiguar los costes que generan los inventarios para la empresa, ya que si los conocemos podemos averiguar la cantidad de stock que podemos asumir en el almacén sin que esto nos produzca costes excesivos. Por ello debemos tener en cuenta estos cuatro tipos de costes de inventario. En primer lugar el coste de pedido o de reposición. Este es el coste realizar un pedido, ya que cada vez que realizamos un pedido tendremos que asumir unos costes administrativos o derivados aumentan el precio que pagamos por los bienes. Por ejemplo, cada vez que realizamos un pedido necesitamos de trabajadores para que realicen diversas tareas, como pueden ser llamar a los proveedores, descargar los bienes una vez que llegan, contar las unidades o marcar los precios. Todas estas tareas requieren de tiempo y por tanto suponen un coste adicional que hay que sumar al precio que pagamos por los bienes. Desde este punto de vista a la empresa le interesará hacer pocos pedidos de muchas existencias, ya que así tendrá que hacer menos veces este proceso y se ahorrará estos costes administrativos. En segundo lugar el coste de adquisición. Este es el coste de comprar las existencias, es decir, el precio por el que compramos la materia prima o las mercaderías. Aunque es muy fácil pensar que este coste es siempre el mismo no es así, ya que puede variar con el volumen de compra. Es decir, en ocasiones si hacemos pedidos muy grandes obtenemos descuentos, por tanto comprar muchas existencias de una vez nos puede ahorrar grandes costes. En tercer lugar el coste de ruptura de los stocks. Este es el coste indirecto que se produce cuando la producción o la venta de los bienes y servicios de una empresa han de detenerse por falta de existencias en el almacén. Esta ruptura en el proceso productivo si no se soluciona rápido puede ocasionar graves perjuicios para la empresa, que verá como sus ingresos se reducen drásticamente. Es por esto por lo que a las compañías no les interesa tener su almacén vacío, ya que si esto ocurre no podrán vender a sus clientes los cuales se irán a la competencia. En cuarto lugar el coste de almacenamiento o de mantenimiento de inventarios. Este coste es debido a que la existencia se ocupa en un lugar en la empresa por el que pagamos un alquiler y unos gastos de control y de mantenimiento. Además también se pueden incluir otros gastos como son el relacionado con el deterioro de los productos almacenados o los relacionados con los seguros que se tienen que contratar. Así a la empresa le interesará tener un menor nivel de existencias en el almacén para poder disminuir los costes de mantenimiento de este. De esta manera vemos que no estaría fácil para la empresa estimar cuántas existencias mantener en el almacén debido a que Por un lado un nivel elevado de existencias genera grandes costes de almacenamiento, pero sin embargo disminuyen los costes de pedido ya que se hacen pocos pedidos de muchas existencias. Bajan también los costes de adquisición ya que se consiguen descuentos por volúmenes de compra y por último disminuyen los riesgos de ruptura de stocks. Por otro lado un bajo nivel de existencias abarata los costes de almacenamiento, pero sin embargo aumentarán los costes de pedido al hacer muchos pedidos de pocas existencias. Subirán los costes de adquisición al no poder aprovecharse de descuentos por grandes volúmenes de compra y aumentarán los riesgos de ruptura de stocks. Por lo tanto para saber el nivel óptimo de existencias que necesita una empresa se deberá usar algún tipo de modelo de gestión de inventarios que veremos en los capítulos siguientes de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Dicho esto me despido por hoy. Espero a ver si ayuda y si es así por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia por favor déjala sus comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.